... Momentos de tensión se vivieron cerca de la medianoche en el hospital Santa María de Chapalita ubicado en la avenida Niño Obrero al cruce con la calle José María Robles en el municipio de Zapopan y es que el personal médico había recibido una amenaza de bomba Según detallaron las autoridades, la amenaza se dio vía telefónica señalando que un artefacto explosivo detonaría en minutos dentro del hospital De inmediato se activó la alarma y a la zona se movilizaron policías municipales así como policías del estado, todos equipados para el manejo de explosivos Los elementos policíacos permanecieron resguardando el ingreso a urgencias del hospital se apoyaron del equipo canino para inspeccionar el interior Los alrededores permanecían con vigilancia mientras que se inspeccionaba cada rincón del hospital Luego de aproximadamente una hora de revisión se descartó la presencia de algún artefacto explosivo por lo que después de las recomendaciones la situación se reportó controlada y sin algún riesgo Con imágenes de Enrique Robles reportó para Guardia Nocturna Armando Barra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!